Según el reporte del Ministerio de Salud de este martes 22 de diciembre, este día se registraron 18 nuevos casos en Pérez de León de COVID-19, alcanzando 1.349 personas con el virus activo. Además, se registran 631 recuperados y se mantienen 43 los decesos en este cantón. El cantón, por cierto, sigue como cuarto con la mayor cantidad de personas con el virus activo, superado por Alajuela, Desamparados y Heredia. En el caso de los otros cantones de la zona sur, Correores sumó 26 casos más hoy, llegando a 572 activos, 1.255 recuperados y lamentablemente 15 fallecidos. Por su parte, Golfito sumó 34 más para llegar a 451 activos, 579 recuperados y 4 fallecidos. Buenos Aires contabilizó uno más, tiene 365 activos, 284 recuperados y 24 fallecidos. Mientras tanto, Cotorú reportó ocho más, llegando a 285 activos, 165 recuperados y 6 fallecidos. Y OSA sumó tres casos más para 186 activos, 391 recuperados y 20 lamentables decesos.